Y de Huánuco nos toca regresar a Lima, vámonos hasta Cañete. ¿Qué pasó en Cañete? Se los contamos. Cerca de 1.200 hectáreas de cultivo de papa han sido afectadas como consecuencia del cambio climático que está generando la aparición de plagas. Los agricultores de la zona expresaron su obvia preocupación por las pérdidas económicas porque ellos optan por el cultivo de otros sembríos para recuperar algo de lo perdido. Miren esas extensiones enormes de nuestro milenario tubérculo que está siendo afectado por el cambio climático. Se lo venimos diciendo desde el inicio del programa. Cuando hablamos de reciclaje, por ejemplo, ¿cómo se puede evitar que las papas... Miren cómo quedaron en esos pobres tubérculos. Reciclemos, usemos cosas por una segunda vez, evitemos pedir plástico, bolsas, cañitas. Ahí tenemos la consecuencia de nuestra inactividad. Es eso, 1.200 hectáreas de cultivo de papa afectadas, Romy.